Al menos cinco integrantes del Ayuntamiento de Celaya informaron que no dejarán el cargo para participar en las próximas campañas políticas. En sesión de ayuntamiento, el síndico y los cuatro regidores que están dentro de alguna planilla informaron su decisión. Fátima González, regidora del PAN, fue la primera en dar su postura e indicó que para evitar un mal señalamiento durante el proceso electoral suspenderá su partida de gasolina y el otorgar apoyos a ciudadanos que puedan malinterpretarse. ...voluntariamente a la distribución presupuestal de combustibles, lubricantes y aditivos para mi vehículo personal mismo que está asignado a mi cargo, así como de las partidas de gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, así como de gastos de las oficinas de servidores públicos mismos que están asignados a mi cargo a partir de la fecha 31 de marzo al 3 de junio del año 2024, siendo este un total de 65 días naturales. Las partidas a las que se refirieron el síndico y los regidores es la de combustibles, lubricantes y aditivos, mantenimiento vehicular, gastos de oficina y gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria asignadas. Quienes informaron esto en la sesión de ayuntamiento fueron del PAN el síndico Carlos Ruiz León y los regidores Fátima González Reina, María Isabel Errejón, Michel Ángel Martínez Orlancini y del PRI la regidora Claudia Salazar Hurtado. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.